Este año la facultad tiene tres ofertas académicas, la ingeniería en transporte, que es una carrera nueva en el país, solo tres universidades tenemos esta oferta y sería la segunda corte, el segundo año de cursado. También bioingeniería, que es una de las carreras pioneras de nuestra facultad y la licenciatura en bioinformática. En este momento nos están acompañando alrededor de 100 chicos con sus padres que han venido a inscribirse a la carrera y también a saber un poco más de cuáles son las incumbencias laborales, de dónde pueden actuar, de conocer un poco más los laboratorios en profundidad, de poder charlar con alumnos avanzados que les cuenten un poco cuáles son las dificultades a la carrera, cuándo flaquean un poco las fuerzas, qué cosas tenemos que ponerle un poco más de empeño. Hola, mi nombre es Ana Laura, vengo de la provincia de Salta a inscribir a mi hijo para la carrera de bioingeniería. Acabamos de llegar, hicimos toda la jornada, mi hijo con los tutores y nosotros con los padres que acabo de conocer, mi nombre es Emilce Antar, vengo de Río Negro, también a inscribir a mi hija, me pareció bárbara la jornada, los vi a los chicos muy entusiasmados, la reunión de padres también, nos sentimos muy contenidos, nos conocimos, ya intercambiamos teléfonos. Principalmente agradecerle a la universidad, necesito por brindarnos desde tan lejos el apoyo, necesito para que podamos traer a nuestros chicos a estudiar acá. Yo estoy súper agradecida y súper contenta porque veo que mi hija está contenta. Es una jornada abierta y bueno, todos aquellos que no hayan podido venir a las jornadas de ingresante, pero estén interesados en nuestras carreras, pueden inscribirse durante todo el mes de diciembre y en las dos primeras semanas de febrero. Si bien el curso de ambientación en la vida universitaria en nuestra facultad va a empezar el 5 de febrero. Así que los invitamos a todos los que estén interesados a acercarse a la Facu o bien a contactarse por la página web www.ingenieria.uner.edu.ar o a nuestro correo de extensión arroba ingeniería uner eduardo.